Me alegra que estés aquí. Bienvenido a LinkedIn Proactivo, un espacio en el que te contaré estrategias, tácticas y todo lo que necesitas para potenciar tu marca y hacer negocios por LinkedIn. Videoblog número 91. Y hoy les quiero hablar sobre uno de los retos que he tenido esta semana con mi equipo y es que estamos estructurando cómo trabajar el newsletter. Y bueno, quiero traerles un poco el contexto de algunos datos estadísticos muy relevantes y muy importantes a la hora de tomar decisiones sobre cómo implementas diferentes estrategias de ventas y de marketing, en este caso, para seguir hablándole a tu comodidad. Entonces, la estrategia de mail marketing es muy interesante porque imagínate porque por cada dólar invertido en email marketing puedes generar hasta un ROI de 36 dólares. Es decir, es increíble. Una vez que tú pagas, obviamente, la captación de ese lead, ya sea por publicidad o por contenido orgánico, tienes los datos de ese potencial cliente en una base de datos que si tienes un CRM o estos softwares que son válidos para trabajar en email marketing, que muchos de ellos son costosos. Por ejemplo, nosotros trabajamos con ActiveCampaign. Es importante sacarle el jugo a esta herramienta para poder comunicarnos de manera efectiva con esos potenciales clientes, no esa audiencia que está ahí, porque digamos que es un activo importante y poder conseguir. Imagínate, llegar que por cada dólar invertido consigas un ROI de 36. Es increíble. Es decir, debemos considerar que la estrategia de mail marketing puede apalancar de manera muy fuerte la generación de ventas de nuestro portafolio de productos. Entonces, el correo es uno de nuestros activos más importantes de medio propio. ¿Por qué decimos de medio propio? Porque, pues bueno, ya esa base de datos es nuestra, está pulida. Obviamente, la idea es que haya, de hecho, hay muchas estrategias para mantenerla limpia, ¿no es cierto?, y que se vaya depurando y que nos quedemos realmente con personas que realmente estén interesadas en nuestra propuesta. Ahora, el tema de la creación del newsletter, pues es un esquema en el que, ¿cuál? Tienes que siempre, si estamos enfocándonos, que somos empresas, customer service, siempre pensando en el cliente, ¿no? Ese cliente, ¿cuáles son las necesidades? ¿Qué es lo que busca? ¿Qué tipo de formación necesita? Y para ello es donde se, una de las estrategias importantes, es trabajar el newsletter. Y el newsletter, en realidad, tiene su estructura, ¿no es cierto? Tiene la, digamos, y algo que, de hecho, les voy a hablar el día de mañana, por eso no les quiero dar más adelantos, pero si tú consigues trabajar con todo el contenido que ya has trabajado, ya sea en redes sociales, en un podcast, los artículos del blog, y que tienes ahí, pues, hacer una combinación importante, enfocado nuevamente en esos intereses de ese avatar, que puedas conseguir elaborar un newsletter muy, muy de alta calidad, que sea, este, muy diverso en formato, en CTAs, que sea fácil de leer, digerible, de leer, y con una frecuencia semanal o quincenal, o como, pues, te permitan tus recursos, sí o sí bien vale la pena que lo implementes. Así que, es importante asesorarse sobre cuál es la frecuencia, qué tipos de newsletter, y esto hemos estado investigando, qué tipos de newsletter hay, cuáles son los formatos, cuál nos conviene mejor, cuál va a gustar más a la audiencia, y cómo luego sentarse a estructurarlo. Es un proceso para, ya cuando tienes la concepción clara, hacer que tu equipo lo ejecute, y marcar, pues, todos los procesos que de aquí en adelante se van a trabajar, es un hito, ¿no? Así que, en eso hemos pasado esta semana, desearles que hayan pasado un viernes espectacular, y nada, nos vemos y nos escuchamos el día, del día lunes. Un abrazo. Gracias por estar aquí. No te olvides suscribirte, seguirnos en las redes sociales, y visitarnos a nuestros sitios web.